Si eres del signo de Géminis, me dicen en este instante, dale, 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 rápido, no te duermas en los laureles. Los geminianos se van a sentir como pez en el agua disfrutando, pero trata de acelerar un poco los tiempos para que tú justamente puedas disfrutar de tu tiempo libre. ¿Qué quiere decir? Bueno, no voy a dejar retrasado y lo que puedo hacer en estos momentos y que dependa de mí, si eres del signo de Géminis, hazlo de una vez para que no se te extienda hacia el mes de enero y así vas a tener a la larga, no ahorita, a la larga tiempo libre, porque mientras todo el mundo va a estar sufriendo, los geminianos ya hicieron la tarea que les correspondía. Por otro lado, si eres del signo de Géminis, mira, ¿sabes qué? Es bueno que guardes secretos. Como vas a estar buscando acelerar tiempos y hacer cosas, quizás no estés tan, vamos a decir, tan detallista y decir, esta persona puedo confiar y esta no, y vas a hablar con todo el mundo. Así que si eres del signo de Géminis, la recomendación es mantente un poco callado y guarda bien los secretos antes de que se enteres de chismosa y te vayas a arrepentir. Puedes prender, si eres del signo de Géminis, una velita blanca pidiendo estar muy claro y muy objetivo y que salga todo bastante bien, y una velita roja para que lo que tengas que hacer salga a la velocidad y al tiempo perfecto para ti, sobre todo si debes dejar esas responsabilidades ya listas en el 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!